Dejeme llorar Porque estoy herido ¿Quién en este mundo me ha llorado nunca? Por algún motivo Dejeme llorar Como llora un niño Cuando le han robado El lindo juguete Que más ha querido ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Y ella se entregó Por algún motivo Y déjenme llorar Dejen arrancarme Mi mejor cariño ¿Quién me la robó? No sabría decirlo No sabría decirlo Para convencerla Para convencerla Y ella se entregó Por algún motivo Mi mejor cariño Dejenme llorar Dejen arrancarme Mi mejor cariño Mi mejor cariño Mi mejor cariño Mi mejor cariño Si antes de no te Serbijo Gracias por ver el video.